Primero, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que quiero agradecerles porque el acuerdo que estamos llevando adelante tiene varias cuestiones importantes para el ciudadano y la ciudadana de a pie. En primer lugar, el hecho de pasar a un volumen de producción de 40 millones de pares en la Argentina obviamente es muy importante en términos de generación de empleo, en términos de inversión. También es importante en importaciones, pero si tenemos la capacidad de programarlo y de trabajar en un acuerdo programado como el que estamos avanzando, realmente es muy importante. Pero obviamente en el desafío que nos hemos planteado de cuidar los dólares, de promover el empleo, de promover la inversión y de bajar la inflación, que es un desafío enorme que tenemos como equipo económico y como gobierno, el hecho de poder acordar con ustedes una rebaja promedio del 15% en los precios de lista de todo lo que es calzado deportivo. Aspiramos a que también en la indumentaria deportiva suceda lo mismo en las próximas horas. Realmente es muy importante, primero porque vienen las fiestas. Y ustedes saben que calzado deportivo es uno de los regalos más habituales dentro de lo que es el consumo de la mayoría de los argentinos. Celulares y calzado deportivo son tal vez fuera de lo que son los productos de consumo masivo todos los días. Dos de los productos más utilizados. Obviamente que además por tratarse de trabajo argentino, mucho más importante aún, más allá de que obviamente requiere importaciones y que tenemos que tener un programa, un régimen administrado de lo que son las importaciones para poder planificar, cuidar las reservas y que ustedes tengan la facilidad de acceder a los dólares. Pero bajar 15% el calzado deportivo en este momento y por un periodo que es importante en términos de tiempo para la gente de a pie es un resultado enorme. Yo quiero agradecerles el esfuerzo. Sé que las discusiones a veces son agradables y otras veces son desagradables. entendemos que todos buscamos lo mismo, que es que haya mayor producción y mayor comercialización de calzado deportivo en la Argentina, que la gente lo pueda comprar, lo pueda consumir y que obviamente para eso necesitamos hacer un esfuerzo entre todos. Nosotros hacemos el esfuerzo de tratar de que los dólares que juntamos vayan a la producción y al trabajo argentino. Y obviamente ustedes son un enorme generador de empleo en la Argentina, pero queremos que la gente pague menos y en ese sentido el acuerdo al que estamos arribando, el acuerdo que estamos alcanzando para nosotros es muy importante, pero sobre todo es muy importante para la gente. Así que quiero agradecerles, quiero pedirles que tengamos la capacidad de cumplir. Nosotros vamos a controlar que ustedes cumplan, ustedes tienen que controlar que nosotros cumplamos en cada una de las cosas en las que nos pusimos de acuerdo y obviamente que el principal desafío es que todas las reglas macroeconómicas contribuyan a bajar la inflación, pero en el puente, en la transición de ordenamiento de las reglas macroeconómicas que nos hemos fijado, con principios como el orden fiscal, el superávit comercial, la acumulación de reservas y obviamente la competitividad cambiaria, que es la que es la que le permite a ustedes tener mejores precios de producción. En paralelo necesitamos que sostengamos los niveles de inversión, la generación de empleo y precios justos para la gente que es fundamental para nosotros. Así que gracias por participar, por comprender, por trabajar juntos y por darnos la oportunidad de darle en este contexto a la gente una gran noticia que en definitiva es la tarea que hacen ustedes cuando producen y comercializan, buscar al consumidor y la tarea que hacemos nosotros cuando gobernamos que es buscar que el ciudadano viva todos los días un poco mejor.